Debido a la poca visibilidad por la neblina, un conductor de nombre Héctor Espinosa de 26 años, quien viajaba en un vehículo Chevrolet Aveo, cuando circulaba hacia la carretera Saltillo-Monterrey sobre el libramiento Oscar Flores Tapia, salió del camino y se estrelló contra una base de concreto. Tras el fuerte impacto, el conductor resultó con algunos golpes en el cuerpo, pero afortunadamente no ponen en riesgo su vida. Fue minutos después de la una de la madrugada de este sábado, cuando se dio el reporte al Sistema Estatal de Emergencias. Rápidamente, al lugar se trasladaron elementos de bomberos de Ramos Arispe, quienes le brindaron atención prehospitalaria lesionado, para después llevarlo a un hospital. Agentes de Fuerza Coahuila se hicieron cargo del percance para turnarlo a la autoridad correspondiente. Efraín Maldonado, RCG Noticias.